Hola a todos, soy el asistente del SIR. Jarrett y hoy vamos a hablar de algo súper importante, la seguridad en la construcción. Ya sea que estés construyendo una casa, instalando paneles solares o trabajando con herramientas eléctricas, la seguridad siempre es lo primero. En el mundo de la construcción hay cuatro grandes peligros que llamamos los cuatro fatales. Estas son las principales causas de lesiones graves e incluso muertes en los lugares de trabajo, por lo que es importante conocerlos y saber cómo evitarlos. ¡Vamos a comenzar! Introducción a los cuatro fatales entonces, ¿qué son exactamente los cuatro fatales? Son caídas, golpeado por objetos, electrocuchiones, atrapado entre. Vamos a explicar cada uno de ellos. Caídas primero caídas. Imagina que estás trabajando en un techo o en una escalera. Si pierdes el equilibrio o el equipo no está bien ajustado, podrías caer. Las caídas son la causa más común de lesiones y muertes en la construcción. Por eso siempre usamos árneces de seguridad, barandelas, y nos aseguramos de que todo esté estable antes de empezar a trabajar. Recuerda, nunca camines hacia atrás cuando estés en un techo. Golpeado por objetos. El siguiente es golpeado por objetos. Esto sucede cuando algo cae desde arriba, como una herramienta o un material de construcción, o cuando un vehículo en movimiento golpea algún. Por eso usamos cascos y ropa de alta visibilidad. Y nos aseguramos de que todo esté bien asegurado para que no caiga y lástime a algún. Nunca dejes herramientas en el techo de acuerdo. Electrocuchiones. Ahora hablemos de electrocuchiones. Esto puede suceder si tocas un cable con corriente o un equipo eléctrico que no esté debidamente conectado a tierra. La electricidad es poderosa y puede ser muy peligrosa si no tenemos cuidado. Entonces, cuando trabajamos con cualquier cosa eléctrica, como en nuestras instalaciones de paneles solares, verificamos todo dos fechas, cables, conexiones, y nos aseguramos de que estamos usando las herramientas correctas. Atrapado entre finalmente. Tenemos atrapado entre. Esto sucede cuando alguien queda atrapado o aplastado entre equipos, materiales o estructuras que se están derrumbando. Puede sonar aterrador, pero si seguimos las reglas y nos mantenemos alerta, podemos evitar estas situaciones. Mantenemos nuestras áreas de trabajo limpias y nunca nos acercamos a macunaria, en movimiento a menos que esté completamente detenida y sea segura. Seguridad primero. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? La seguridad primero siempre. Ya sea que estemos aprendiendo sobre energía solar o construyendo algo en el aula, debemos recordar los cuatro fatales y cómo mantenernos seguros. Tu equipo de seguridad no es solo para mostrar, está aquí para protegerte. Y mantenerte consciente de tu entorno es clave. Instructor, alguna pregunta sobre los cuatro fatales. Recuerden, entender estos peligros y cómo prevenirlos nos ayudará a todos a mantenernos seguros mientras aprendemos y construimos juntos. La seguridad no se trata solo de seguir reglas. Se trata de asegurarnos de que todos volvamos a casa a salvo al final del día. Gracias por prestar atención y mantengamos la seguridad en la parte superior de nuestras tres mentes en todo lo que hasimos.